Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, a la letalía de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pasa por la murchedumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al hogar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al hogar, Santísimo, tómame, límpiame, lléveme aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Este domingo que comienza es una nueva oportunidad para encontrarnos con el amor de nuestro Dios, y para consagrarle a Él todos los proyectos, trabajos de esta semana que ya estamos comenzando. Hoy es el día que el Señor ha reservado para sí. Qué bonito poder venir a su encuentro para consagrarnos a Él. Ofrezco esta Eucaristía por el eterno descanso de John Freddy Pérez y Hernando Pérez. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos hermanos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor de mi edad, Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Ahora los invito, hermanos, para que unamos nuestras voces, para que juntos rindamos un homenaje de glorificación a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que manifiestas tu omnipotencia, principalmente con el perdón y la misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Ustedes insisten, no es justo el proceder del Señor. Escuchen, casa de Israel, es injusto mi proceder, no es más bien su proceder el que es injusto. Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comienza, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte en la maldad que hizo, y practica el derecho y la justicia, Él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte en los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios Recuerda, Señor, tu ternura Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, no te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud, acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, déjenme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por vanagloria, considerando por la humildad a los demás superiores a ustedes. No se encierren en sus intereses, sino busquen todo el interés de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de estos dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes, enseñándoles el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Escuchábamos hace un momento en el Salmo responsorial, una frase que brota del corazón del salmista, pero que podría parecer un poco atrevida. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Y yo digo que puede parecer atrevida, porque es que en realidad al Señor nunca se le olvida que su ternura y su misericordia son eternas. A los que se les olvida es a nosotros, que no somos ni misericordiosos y que muchas veces no actuamos con ternura. Y por eso, como no vivimos de esa manera, conformes a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre del Cielo, pues entonces a los que se nos va olvidando es a nosotros, los que tenemos problemas de memoria para poder vivir como Dios nos pide, pues somos todos los hijos de Dios. Y esto nos ocurre sobre todo cuando aprendemos a vivir en un estilo de vida que nos aleja del hermano o que nos hace creer superiores a él o que nos lleva a caer en la gravísima tentación de considerarnos definitivamente convertidos o perfectos, que es lo mismo. Y fíjense cómo el Señor nos invita a nosotros a entrar en una dinámica de conversión para que podamos no recordarle a Dios que sea tierno y misericordioso, sino para que nosotros podamos recibir esa ternura y esa misericordia que el Señor nos regala tan generosamente. Hoy el Señor está hablando con un grupo de personas muy selecto. Son los ancianos del pueblo y los sacerdotes, que en la escala social del pueblo de Israel están en la cumbre. Son la autoridad del pueblo. Los ancianos son la autoridad a nivel social porque ellos tienen la sabiduría de los años que les permite gobernar a las comunidades del pueblo de Israel. Y los sacerdotes son la autoridad religiosa. Tanto los unos como los otros son admirados por todo el pueblo, pero también son admirados por ellos mismos. Ellos mismos como que se complacen admirándose por estar en ese alto nivel social. Pero Jesús entonces, hablando con ellos, los compara con el grado de más abajo en esa pirámide social, que son los publicanos y las prostitutas. A la mirada del pueblo de Israel, pues son lo más bajo, lo más despreciable. Las prostitutas, pues por el trabajo que ejercen, son públicamente reconocidas como pecadoras, son públicamente despreciadas e incluso pueden llegar a morir cuando su vida se les comprueba. Y por otra parte, los publicanos, que son los traidores, los enemigos del pueblo, porque el trabajo de los publicanos es recaudar el impuesto para el imperio romano y además recaudan grandes comisiones para enriquecerse a sí mismos, empobreciendo a los demás. Esa es la imagen que el pueblo de Israel tiene de los publicanos. Sin embargo, pues si juntamos los dos extremos de esa pirámide, el de más abajo, el despreciable, y el de más arriba, el admirable, pues encontramos que hay una falla que todavía no se ha sabido cómo solucionar. Y es que, tanto arriba como abajo, es necesaria la conversión. Es necesario abrirle el corazón a Dios para que entre y para que transforme la vida. Y Jesús entonces, hablando con los de arriba, es decir, con los ancianos y los sacerdotes, les cuenta esta parábola, que es muy bonita, dos hijos. El papá a los dos los invita a trabajar en la viña. El primero dice que no, pero después recapacita, cambia de opinión, y va a trabajar. Y el segundo dice que sí, pero después recapacita, cambia de opinión, y no va. ¿Cuál de estos es el que obró bien? Yo inicialmente diría ninguno de los dos. El primero por rebelde, por desobedecer en el primer momento, y el segundo por tratar de ser amable con su padre, por quedar bien, pero también finalmente desobedece. Los dos necesitan la conversión. Pero hay un detalle muy bonito en el Evangelio, y es que, tanto el primero como el segundo son hijos del mismo padre. A los dos el padre los ama, y a los dos los invita a trabajar en la viña. Los primeros, que en este caso representan a los publicanos y a las prostitutas, inicialmente dijeron que no, por su vida, por sus acciones, porque todo lo que hacen los va alejando de la viña del Señor. Sin embargo, llega un momento en el que se sientan a escuchar esta invitación a vivir de una manera diferente, y finalmente deciden asistir a la viña, deciden cambiar de vida para poder estar cerca de Dios. Es decir, que en ellos esa conversión, esa invitación a la conversión, produjo un fruto especial. Y si en un primer momento fallaron, en un segundo momento abrieron el corazón para que entrara Dios. Ahora está el segundo hijo, el que representa a los ancianos y a los sumos sacerdotes, con los que Jesús está hablando. Ellos inicialmente obraron bien. Seguramente, como conocen de memoria la ley del Señor, se esfuerzan por observar la cabalidad. Pero eso les pone un problema, y es que los hace sentir superiores a los otros. Los hace despreciar a los que están abajo. Los hace sentir que en ellos ya se alcanzó la plenitud de la perfección de ser hijos de Dios. Y por eso, se dan el lujo de decirle después que no al Señor, de desobedecer la ley de la que tanto ellos hablan. Nosotros, hermanos, podemos ubicarnos en cualquiera de esos dos hijos. Podemos ser de los que creemos ser perfectos porque conocemos la ley y nos damos el lujo de despreciar después a Dios y al hermano. O podemos ser de los que en algún momento de nuestro camino nos hemos equivocado, nos hemos tropezado, pero después con firmeza le hemos dicho a nuestro Padre que sí queremos ir a su viña y que nos ayude con su ternura y misericordia a encontrarnos con Él en ese lugar. Aquí la invitación queda abierta y cada uno de nosotros tendrá que darle una respuesta especial al Señor. Todos, sin excepción alguna, necesitamos de la conversión. Todos estamos llamados por el Señor a forjar en nosotros esta perfección de la que hoy nos habla el Evangelio. Pidámosle a Él, entonces, que por su amor y por su ternura nos ayude a imitarlo. Que seamos testimonio de esas mismas virtudes en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todos los ambientes donde nos desenvolvamos. Porque cuando nuestro corazón se va convirtiendo al Señor, todo lo que está alrededor también se renueva y todo va encontrando el camino para la viña del Señor. Amén. Los invito, hermanos, para que juntos hagamos la profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dirijámonos ahora a nuestro Padre del cielo, a ese Padre tierno y misericordioso, y a cada una de las siguientes peticiones respondamos, Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, esparcida por el orbe entero, haz que sea siempre testimonio de tu amor, predicando con fidelidad el Evangelio. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Te pedimos, Señor, que derrames sobre el mundo la paz, que los enemigos y los adversarios se den la mano y vuelvan a la amistad. Dios de amor, escúchanos. 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 Gracias a todos los que participamos de esta celebración de la Eucaristía para que recibamos de tu bondad los bienes, incluso aquellos que no nos atrevemos a pedir. Dios de amor, escúchanos. Recibe, Padre bueno, todas estas oraciones que con confianza de hijos te hemos presentado por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre de Dios. Sobre todo, nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Todo nombre. Sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Al nombre sobre todo. Sobre todo nombre. Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio de alabanza. Sobre todo nombre. 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 misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, John Freddy Pérez y Hernando Pérez, que a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros y danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. que rueda, siento tus manos sobre mi grega, me asombro al pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tu me alparejo, tu me alparejo, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. Tu me alparejo, tu me alparejo, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi grega, me asombro al pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo, acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tu me alparejo, tu me alparejo, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. Tu me alparejo, tu me alparejo, toma mi barrio y vuelve a empezar de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo, tú me alparejo. De nuevo y de nuevo, tú me alparejo. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de Aquel cuya muerte hemos anunciado y compartimos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz domingo para todos. Gracias, Padre. María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. Benedicta tu inmultí erbús, ed benedictus, ed benedictus fructus mentris me. Amén.